Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí estamos en Pasa Palabra de esta tarde de martes, como siempre por la pantalla del 3 y el Pozo de Rosco, 1 millón 180 mil pesos. Sigue subiendo y presentamos a nuestro campeón, quien se presenta en este programa por 52ª oportunidad consecutiva, 52 presencias de Diego Aira, un fuerte aplauso. Estoy en el equipo de campeón. Estás en el equipo de campeón, olvidate. ¿Cómo le va, Diego? Muy bien, con las energías renovadas para hoy. Hoy tuviste un look muy juvenil, Diego, como cambiante, así como más liviano. Más trancas, casual. Como venir a entrenar, esto es un entrenamiento. Exactamente, bueno, a ver. Bueno, acá a renovar con un equipazo también. Todo por Noelia, ¿eh? Igual. No, no, no. Sí, la presentamos. Noelia Marzol, un fuerte aplauso a Ivo Custanida. Quienes van a estar jugando con Diego porque, Ivo, ¿qué haces, Ivo, querido? Bastante tiempo. ¿Cómo estás? Te quiero contar qué pasó ayer. Noelia Marzol, general Pinto, Iriarte y demás, ¿eh? Bien. Muy bien, me acuerdo, tengo mucha demora. ¿Vos sabés qué? Para paréntesis, la gente una vez me preguntó, una tía, me dice, ¿es verdad que él es tan inteligente o se estudia las cosas que tiene en el programa? Le dije, no, te juro, por Dios, hasta sabe dónde está Iriarte. Imagínate, bueno. Ella haciendo Iriarte casi se cae de cola. No, les mando un abrazo enorme. Pero para ayer, la señorita todavía, Marquitos, porque tiene una pila, la señorita Noelia Marzol apostó que si Diego se ganaba el rosco, Noelia entregaba su auto. Lo dejaba acá con las llaves todo directamente. No sucedió, Noelia recupera su auto. Menos mal, porque si no, hasta Benavides en Apata estaba complicada. Pero hoy vuelvo a apostar fuerte por mi compañero. Dale, ¿qué apostás si se llega el rosco? Hoy voy a hacer una apuesta real. Dale. Como para que suceda. Muy obvia, agárrense, dale. Si te llegás a ganar el auto, ya son como millones los que ganan. Si te llegás a ganar, si haces el rosco completo y llegás a ganar el premio mayor. ¿Yo estoy dispuesta? No, el rosco. Sí. Uh, música y choc. ¿Estoy dispuesta? ¿A qué? Estoy pensando. A ver, pensalo. Bueno, lo pienso. Te voy a dar unos minutos para lo pienso. Porque iba a decir cosas y después me estoy arrepintiendo a medida que pienso lo que estoy pensando. Espero que sea algo digno de la espera. Y dicho esto, Ivo es un placer tenés en el programa. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a presentar a quien se va a enfrentar, a Diego. Estoy más nervioso. No. Esto es corta la bocha. ¿Acá y así? Olvidate. Bueno, a ver. Matemático, investigador, jóvenes 32 años, es de zona sur, es de Quilmes. Un fuerte aplauso para Pablo de Caria. Pablo, ¿cómo le va? Bien. Matemático, investigador. Opa. Este es el laboratorio de Dexter. Sí, sí, sí. Es como Johnny Neutron, ¿o no? Tiene, tiene, tiene que hablar de matemática. Bueno, matemáticas. ¿Qué rama de la matemática es la tuya? Teoría de grafos se llama. Teoría de grafos. Yo sé cuántos dos más dos. Teoría de grafos. ¿Y qué haces con la teoría de grafos, Pablo? Bueno, la teoría de grafos se ocupa más que nada de modelar problemas como redes, conexiones. Porque los, es decir, los grafos son como nodos que están interconectados algunos entre ellos. Ahí está. Entonces, sirve para modelar muchos problemas de la vida real, para optimizar recursos. Pero bueno, la realidad es que yo hago más teórico que práctico. Lo vamos a aplicar acá. Que cada uno de nuestros nodos se conecten con sus nodos. ¿Ok? Porque hoy vamos a hacer una red de personas dispuestas a entretener en esta tarde de Pasapalabra. Sí, no explotan los nodos. No, no, no. Son inofensivos. Son inofensivos. Bueno, transformémonos en nodos inofensivos. Atención, ¿qué equipo tenés? Equipo picante. Equipo muy picante. A mí la cara de Seba me está asustando. Te digo, la cara de Seba me asustó. Un fuerte aplauso para Mirabonino y para Seba Presta. Para acá. Para. Un equipo matemático, no sé qué. Nosotros nos miramos con Seba y dijimos, vamos, no, porque nos dejamos acá. No, porque, no, a contrario. Cada uno aplica sus lóbulos de una manera diferente. Yo tengo nodos. Yo tengo nodos. Sí. Yo tengo nodos. Nodos linfáticos. Nodos, no. Nudo un poco de mi nodo. Bueno, pero son, al final. Nodos al fin. Lo importante es que nuestras dendritas hagan sinapsis. Yo tengo nudos. O sea, que se conecten y listo. Conectemos nodos. Ok. Pero cambia la cara, Seba, porque estás asustada. Sí. Venga, ¿cómo estás? Excelente. El equipo de Seba es una suerte de Quilmes, de Quilmes. Por supuesto. Tendré que venir al sur también. Me voy al sur, tranquilamente. Olvidate. Bueno, ¿cómo venís? Bienvenida nuevamente. Excelente, gracias. La pasé muy bien y ahora vuelvo por la revancha. Me quedé enojada, ¿viste? ¿Con qué te quedaste enojada? ¿Cómo te vas a quedar enojada con nosotros? Porque viste que te agarra como que... No, no, lo es bronca. Sí, es terrible. ¿Qué cosa, te acordás qué cosa te dio bronca? Después cuando lo volvés a ver en tu casa decís, no, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué? ¿Por qué no dije eso? Sobre todo el horcado. Qué fácil. Vos lo ves de casa. Sí. Y después te encontrás acá con que no me salía una. Me querían matar. Sí. Sebas ayer utilizó una palabra que no voy a repetir ahora, que empieza con O. Varias veces a lo largo de la tarde que lógicamente describió su participación en el programa. ¿O no, Sebas? Sí, no me fue bien. Arranqué como el O. Exactamente. Pero vengo por mi revancha. Vengo por Ivo Puzarín. Todos los del equipo de naranja comienzan con vos. Genial. Y todos los del equipo azul con Noelia. Bueno, ¿estamos listos? Primero las damas, bien ahí. ¿Vamos? Vamos. Dale. Arrancamos pasapalabra con todo. ¿Y lo hacemos? Como es menester. Esto es letra a letra, vamos. Bueno, letra a letra, ya lo saben, muy fácil. Adivinamos palabras de cinco, seis y siete letras. Comenzamos con el equipo azul. Dale. La C y la O. C y la O, perfecto. ¿Antes la menor duda? Pasapalabra. Muy bien, muy bien. Estoy hecho una luz hoy. Ahí está. Muy bien, ahí estamos. 90 segundos. Noé, vamos. ¿Puede ser de riera lo que hacés cuando escribís con virome y te equivocás o donde tirás los residuos en tu casa? Tacho. Bien ahí. Antes cantaba en tambiónica, ahora nos pegó a todos con carnavalintro. Chano. Bien. Si tenés el pelo con rulos, usás la planchita para que te quede así. Lacio. En Estados Unidos está el del Colorado. En la panadería el relleno con dulce de leche. Cañón. Bien ahí. ¿Es un sinónimo de plata o un peso en el boxeo? Pasapalabra. Mosca. Ahí va. ¿Puede estar adentro de un durazno o al lado de narizota? Caroso. Nada más lindo que jugando al truco, te vengan en la misma mano los estos de Spa de Bastos. Anchos. Cuando hay muchos actores, en la novela nombran a los protagonistas y dicen, acompañados por un gran... Elenco. Es el nombre de Pila de Armani, el arquero de la selección y como se le dice a una persona que le dice siempre la verdad. Franco. Hay gente, sobre todo en el campo, que si algún lugar queda muy lejos, dice que es donde el diablo perdió el... Poncho. Es la verdura que tiene forma de arbolito. Pasapalabra. Es la verdura que tiene forma de arbolito. Broccoli. Muy bien. Crustáceo, que Bubba sabía preparar de mil maneras en Forrest Gump. Pasapalabra. Como restaurante. Bubba Gump. En el restaurante Pierre de Santa Mónica, en Los Ángeles. No, pasapalabra. Camarón. Ahí va. Es lo que respondés cuando estás adentro del baño y alguien toca la puerta. Ocupado. El del nene viene con llanto, el del cocinero con osobuco. Cuchero. Cuchero. Ah. En los viejos discos LP, el tema Help de los Beatles aparecía con este nombre en castellano. Socorro. Help. Va. Bueno, tenemos al campeón. Pero igual, pará, un momento. Muy bien. Respondieron muy bien cuando les tocó participar. Los felicito. Buen trabajo en equipo. Completan este juego. Yo si no, la paz. Bien, bien. Y ahora me voy a dar vuelta. ¿Qué pasa, Aminá? Estamos con miedo, ¿no? ¿Por qué? No sé, no sé. Esperá que pase el primer juego, por lo menos. Seba está serio. No, Seba mete miedo. El hombre es como... Mete miedo. Iceman le voy a decir. Sí, sí, sí. Porque es el hombre... Quiero ganar, chicos. ¿Sí? ¿Qué harías por ganar? Yo doy mi auto. Bueno, ustedes van a jugar con la P y con la A. Pa. Pa o ap. ¿De acuerdo dónde? A P y la A. La P y la A. Vamos, Poder Bosco. Vamos. Bueno. Vamos, Seba, ¿eh? Fuerza. Pa, pa. Mirada concentrada del señor... Sebastián Hermenegildo Preta. Vamos. Sebas. Ya. Cuando no querés que se enteren de algo, las cosas las hacés con esto que llevas al camping. Carpa. Muy bien. Es el mejor amigo de Pedro Picapiedra y si empieza con San, una ciudad brasileña. Pablo. Cuando las películas están imprimiendo el diario, siempre llega un personaje que grita, hagan esto con las rotativas. Paren. Ahí va. Para hacer buceo, se las pedís prestadas a la rana. Patas. Puede ser lo que te preguntan si estás muy embarazada o una ciudad francesa. París. Si te quedaste dormido y tenés que llegar al trabajo en 20 minutos, tenés que... Apurar. Dicen que el que hace esto desespera. Pasa palabra. El que hace esto desespera, el que... Pasa palabra. Espera. Ahí bien. Cuando entrás al cine, tenés que silenciar o hacer esto con el celular. Apagar. Gilda te la cerraba en la cara. Puerta. Sí. Cuando salís con alguien que no es tu pareja, coloquialmente se dice que estás de... Pasa palabra. ¿Estás de qué? Cuando no salís... Trampa. Ahí está. Yo no sé. En una frase conocida se dice, hace eso con mandarina. Así que, ¿qué haces con la mandarina? Pasa palabra. No me hagas de hacer esto. Chupate. Ah. Para Ricky Martin, conocerte fue uno al corazón. Pasa palabra. Mina. ¿Un qué? Puñada. No, ¿qué fue? ¿Un qué? Puñalada. No, ¿qué? Mina. Un disparo. Ahí va. En la película 300 el protagonista grita, esto es, this is Gerard Butler. ¿Vas a palabra? ¿Qué grita Gerard Butler cuando viene el embajador de Jerseys? ¿Qué grita? This is Esparta. Ahí está. This is Esparta. ¿Y qué hace? Y plum, lo tiró el pozo. Bueno, bueno, tranquilo mismo que a vos lo tiró. Pero no, no, acá no hay ningún pozo, ¿no? No, 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 para nada. La pregunta es, ¿ya sabés lo que vas a apostar? Júgate. Tengo algo en mente. Dale. No, pero... ¿Querés decirlo al oído? Después del corte, lo discutimos en el corte, ¿querés? Muy bien. Me gusta lo que dijo Noelia, porque, claro, y maneja los tiempos del programa, muy bien. Excelente, porque ahora vamos a jugar a la pista, pero antes, ¿qué? Y antes hay que hacer un corte, Iván. Exactamente, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí, a Pasa Palabra, con el Pozo de Rosco, que ya está en un millón ciento ochenta mil pesos. Muy bien. Ya venía. Vale. Muy bien. Aquí estamos nuevamente en Pasa Palabra. Recuerden, el Pozo de Rosco, un millón ciento ochenta mil pesos. Y ya lo saben, si quieren venir a jugar aquí al programa, el 13TV.com, se anotan y vienen a jugar este maravilloso estudio con todos nosotros. Ahora, jugamos a la pista, pero antes, vamos a ver cómo han quedado los resultados. Después del Letra Letra, el primer juego de la tarde, aquí están en pantalla. Atención, ¿eh? Porque hay una pequeña, mínima diferencia numérica, querido Pablo, 15 segundos para el equipo azul, 12 segundos para el equipo naranja. Y ahora vamos a jugar a jugar a la pista. Ok. Esto quiere decir que nos vamos a enfrentar. Noelia se va a enfrentar a Sebastián, Pablo a Diego. Y después se enfrentan Mina e Ivo. A ver. Bueno. Ya lo saben, cinco pistas para adivinar algo. Quien pulse primero, contesta. Ok. ¿Ok? Ok. A este lo escuchaste. Concepto general, a este lo escuchaste. Primera pista por cinco segundos. Cada vez que sale de gira, siempre lleva a un medium en su equipo. ¿Quién puede ser? ¿Quién va con su espiritista de cabecera, por decirlo de alguna manera fácil, con un medium que lo conecte con el...? ¿Con el más allá? Sí. ¿Quién puede ser? Señor Presta. Estoy pensando. Señorita Marzol. No, no se me ocurre. ¿Nada? Alejandro Lerner. ¿Dónde sale Lerner? Estrozado. Leopoldo Moró. Es político. Los políticos hoy por hoy van a... Es verdad, es verdad. Es bueno. Están a fun con los... Con los medias. Con los oradores. Pues... Burús. No alcanza con el otro, ¿no? No estaría alcanzando. No estaría alcanzando. Segunda pista. En 1992 afirmó que Courtney Love lo quiso poseer. Y esto hizo que se pelee con Kurt Cobain. Líder, lógicamente, de Nirvana y la que fue su mujer y madre de su hija. Presta. ¿Quién puede haber sido? ¿Quién puede haber dicho que Courtney Love lo quiso poseer? No, estás hablando de gente que no tengo idea de quién es. Kurt Cobain, sí, Nirvana. No, te juro. ¿No? No. Smell like the acting spirit. Hershey Box. El rubio ese que... Exactamente, en el año 94. Creador y factotum de la cultura grunge de Seattle. Junto a Soundgarden, Pearl Jam. Me estás mareando más. Más y más. Tercera pista. Está en el puesto 64 dentro de la lista de los mejores 100 vocalistas de la historia. Tiro fruta, ¿eh? Dale. Mick Jagger. No es Mick Jagger que estaría en un top 3, te diría, en esta lista. No sé, chicos. César Balana Poyredón para que se vaya avanzando. Le mandamos un abrazo a César. Conociéndote. Conociéndote. No. Cuarta pista. En su apellido se encuentra una flor. ¿Pablo la sabe? Ay, no, no, dije... Sí, dale. ¿Jugaste? No, 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 te juro que no. ¿Qué pasó? No, porque es tipo una banda de rock, nada que ver. Y no, no, nada que ver, no. Está bien. Vale. ¿Lo escuchaste? No, no sé. Guns and Roses. Muy bien. No, 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 no sé, chicos. Una pista más y te lo saco. Una pista más y te lo saco. Última pista es el cantante y líder de los Guns and Roses. No lo sé. No. ¿No sabes cómo se llama el cantante y líder de los Guns and Roses? No. Pasa, pasa, pasa. Acá, acá, fiesta, fiesta. Está, 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 mira. Está sonando acá. Axel Rose. Ay, te odio, Sebastián. Ahí va. Y esto es Welcome to the Jungle del disco Appetite for Distraction. Welcome to the Jungle. ¿Te gusta el rock? No, no sé. ¿Qué te gusta? Ah, te gusta más el reggaetón, la música. Soy más de ese palo. Muy bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Los gustos son los gustos de cada uno? Cada uno, bueno, los pericos. Para uno con su... Ah, perfecto. Fanática. Muy bien. Bueno, pero hasta ahí llego. Hasta ahí. Bueno, excelente. Pon naranja, pasó al frente. Vamos, sigamos. Ahí está. No, todavía no. No, prácticamente. Prácticamente. Diego, Pablo, a esta la conoces. ¿Ok? Ok. Primera pista. La más vieja tiene 29 años. ¿Nada? Segunda pista. Una de nombre Caspa saltó una valla de 1.13 metros de altura y consiguió así batir un récord. Una rana. Una rana. Caspa la rana. No. ¿Pablo? No. Tercera pista. Hay una en el escudo de Bolivia y representa la fauna autóctona de ese país. Vicuña. 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 No es una vicuña. La llama. Exactamente. Vamos. Ahí está. Una llama. Que no es una vicuña. Que no es una llama. Que no es una vicuña. Bueno. Ahí está. Bueno, sí. Exactamente. Era la llama. Debe su nombre a los conquistadores españoles que le preguntaron a los incas cómo se llamaba este animal. Y a pesar de su nombre, si te acercas no quema. Pero por ahí, ¿qué hace? Te escupe. Muy bien. Exactamente, Ivo. Se lleva tres segundos el equipo azul y la distancia, querido Sebas. Nos vamos alejando. No, no, porque ahora vuelve de nuevo. Ahí está. No, yo de música. Pero no es de música, Ivo. Te dije 20 veces. Es la siguiente, la de música, Ivo. Tranquilo. Este es A Esta La Comiste. Sí, A Esto La Comiste. No, porque me toca siempre ese. ¿En serio te toca ese? ¿Por qué será? Todo bicho que camina va a parar al asador. A Este La Comiste. Dale. ¿Ok? A Este La Comiste. Primera pista por cinco segundos. Su nombre significa alimento de los dioses. ¿El maná? ¿Eh? ¿El maná? No, no es el maná que surge de... No, no es el maná. Melón. ¿Qué te reís? No, está bien. No, está perfecto. No, a los dioses le encantaba el alimento. El melón aquí, el alimento. Claro. No, ya digo, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya digo. La siguiente pista, después de la siguiente pista, Ivo, querido. Segunda pista. El más grande se hizo en Perú. Midió siete metros de largo y tres de ancho. ¿Qué puede haber sido? ¿Una espiga? No, no es una espiga. ¿Cómo? No es una espiga. No, esas figuras que hacían los indios peruanos que hacían... ¿Estás hablando de las huellas de nazi y todo eso? No. Estaba pensando en trigo, bueno. Dale, jugate, mira. No sé, un chorizo, no sé. Me quiste el más grande que se lo viene. El alimento de los dioses es un chorizo, ¿no? No es mala idea. El alimento de los dioses a mí, la verdad, no era el melón, era la uva. Que se me vienen los dioses dándole la uvita, pero... No, tipo vaco. Claro. No. Tercera pista. En 1947, miles de chicos le hicieron un boicot porque subió su precio de cinco a siete centavos. ¿La papa? No es la papa. Guillermina. Después vamos a hablar de esto. ¿El helado? No, no sé. No es el helado. Cuarta pista. Cuando te dicen algo que ya saben todos, lo citás. ¿Nada? Última pista. Atención a los pulsadores. El líquido se toma caliente y el sólido es riquísimo cuando viene con maní. Miel. ¿La cae? No. Pará. ¿Ivo? Pará. De repente, ¿el líquido? El líquido se toma caliente y el sólido es riquísimo cuando viene con maní. ¿El líquido? Es difícil. ¿Nada? Noelia. Ya está, pargué igual que eso. Noelia. ¿Vos? Yo no lo sé, chicos, ¿no? Pará, ¿es un líquido? ¿Qué dijiste? No. ¡Satario! El líquido se toma caliente y el sólido es riquísimo cuando viene con maní. ¿Querés arriesgar, Noé? No. ¡Chocolate! ¡No! ¡La bufa! ¡No! Era el chocolate. Claro, el chocolate. ¿Ves? ¿Por qué me... Después me... Exactamente. ¿Qué era? Chocolate por la noticia. Exactamente. El cacao, el chocolate era el alimento de los doses. Claro, yo entendía porque Ivo iba mucho con el tema del imperio inca, con... Sí, estaba cerca. El maíz, la papa también utilizados como moneda, ¿de acuerdo? Estaba en ese... ¿Pero quién ganó al final? En la sortalidad. Y quedó... No, no, quedó vacante. Claro, yo me imaginaba a los dioses dándole a comer frutillas. Claro, sí que melón, uva. Claro, no, el chocolate. Está bien. Queda vacante esta pista. Esto quiere decir que los resultados parciales han quedado de esta manera. 18 segundos para el equipo azul. 13 segundos para el equipo naranja. Vamos, tranquilos. Estamos... Estamos muy bien en equipo, estamos bien. No, tranquilos. ¿Qué? ¿Qué más importante acá? El segundo, Pablito, que se llevó Sebas en esta pista. 12 segundos en el letra a letra, más este segundo, 13 segundos, 18, 15. Quería que eran tres por prueba. Este hace toda la matemática. No, no. Acá somos muy precisos con las cuentas, profe. Quédese tranquilo. ¿Están quejando? No, no, no. Estamos devastados. Bueno, ahora nos vamos a volver a enfrentar. Ha llegado el momento de la revancha. Pero ahora vamos a cantar en la pista musical. Felford presenta suerte, un exquisito chocolate con leche relleno, con sabor frutilla, sumamente suave y tentador. Además, trae frases autoadhesivas que van a ayudar a definir tu suerte. Por eso, cuando piensas en el más tentador chocolate relleno, pensá también en tu suerte. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Vamos a jugar a la pista musical. Y ya lo saben, tenemos que adivinar el nombre de la canción o cantarla. Son todas en español y no nos importa ni quién la compuso, ni quién la interpreta, ni tararearla. ¿Ok? Ok. Vamos. A ver. Noe, Sebas, nos vamos al año 2000. Te gano. Primera pista, atención, escuchamos. ¡No! A ver. ¿A poco qué debutó? Parado, parado. No, no es eso. ¿Es eso o no? No, no es eso. ¡No es eso! ¡Vamos! Mina ya la sabe. No, esto es Rodrigo Bueno de acá, Japón. Sí. ¿Qué pasó, Noe? Es de Rodrigo Seguro. O no, no, 2000 no puede ser. Yo la sabía y ahora se me fue. Sí, la época de 2000. Cantó Maradoy y se me fue de la cabeza. Segunda pista. Maldita comodidad. Una parte de la letra de la canción. Maldita comodidad. Mina ya está dispuesta a cantarla, te lo digo. Es que... No lloré, no lloré. Esperá que te toque. Me vas a hacer bolsa. ¿Nada? No, en ese cachito más de la canción. ¡Vamos, la palma, la palma, la palma, la palma! Bueno. No, no, Ivo, no. ¿Nada? ¿Nada? Pone sus dedos índices sobre su pabellón auditivo, la señorita Noelia Marzol, para ver si esa melodía empieza a fluir. Me cae, no me cae. Cuarta pista. Nombre de la canción dicho con otras palabras. El otro día mi novia quería ir a ver una película iraní y yo una de acción. Terminé cediendo y le dije, ¿solo vamos? ¿Es así o no, Mina? Sí. Iván, por favor. Nada. Me confundieron más con la pista. Sí. El otro día mi novia quería ir a ver una película iraní y yo de una de acción. Terminé cediendo. Y le dije, ¿solo vamos? Última pista, escuchamos. Callando mis sentimientos. No, 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 él la apretó, guarda con eso. Pero apretó, tiene que termine. Está bien, nobleza obliga, así que... Dale, a ver. No, también cátala. No, no, cátala. No, no, cátala. A ver si se vale. No, no, cátala. No, no, cátala. Poserudo. No, 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 no me sale, chico. No, no me acuerdo. ¿Cómo no? No, no, no la tengo. Bueno, no, no. No la tengo. ¿No? No. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. ¿Quién le ha cantado esta canción? Rodrigo la ha cantado. No. Walter, Walter Olmos. Pará. Exactamente. Exactamente, Walter Olmos. Por lo que yo te quiero. Pero pará. ¿Qué? Ganamos, ganamos. Ganaron, ganaron. ¿Sí? Ah, bueno. No, él salta, guarda que... No, no, corta la boya, corta la boya. Las reglas. Empiezan a regular los pulsadores. No, nada que ver. Yo soy más tranquilo que a Rodrigo, que sigo. Muchachos. Bueno, muy bien. Un segundo para Noelia y el Equipo Azul. Sebastián, su cara describe una sensación. Vamos, campeón. Me cree muy mal porque era la canción. Dale campeón, dale campeón. A ver, con Diego y con Pablo nos vamos al año 2008. Ok. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Primera pista, escuchamos. ¿También la sabe, Mina? Otra rocola humana. A ver, sí. A ver, vení. ¿Posta que la sabe? Claro. Es más, te voy a dar una pista antes que te cantártela. A ver. La sabe. Ok. Bien, Mina. Otra rocola humana. Segunda pista, una parte de la letra de la canción. Me aterra que lo notes. ¿Nada? Nada. Tercera pista, escuchamos. Ah, ya sé cuáles. No. No. Cuarta pista. Nombre de la canción con otras palabras. Atención. Infusión con sentimiento profundo. ¿Es buenísimo o no? Yo no sé, yo no, no, no. De música no sé nada. Infusión con sentimiento profundo. Te amo. Exactamente, te amo. ¿De qué novela era? La tenía una novela, me parece. No acuerdo. Acá en Canal 13. No la vi la novela. Ni justicia, ¿no? Estudiar tanta matemática. Alexander Hacha. Para tener que responder, te amo. Tanto cálculo. Bueno, muy bien, ¿eh? La segunda pista, la cuarta pista lo ayudó al campeón. Totalmente. Bueno, felicitaciones. Ahora vamos con Ivo y con Mina. Vamos, Mina. Yo sé cantar el himno, nada más. ¿Se va? ¿Estás caliente? Sí, estoy recaliente. ¿Por qué? Porque este es el juego que más me gusta, el de la canción. Uy. Está bien, deja. Podemos tener una mancha después. Lola. Tranquilo. A ver, Mina, Ivo, nos vamos al año 1996. 1993. Bueno, pero... Bueno. ¿Qué? No había nacido yo ahí. Es maldad eso. La conocés, pero seguro. Es joven, ¿qué? A ver. Primera pista, escuchamos. El amor después del amor. No, no es. El amor después del amor se parece a un... No. ¿Nada? Yo estaba jugando a la pelota. En el 93. No, haciendo peores cosas. Segunda pista. El llanto en la vida. ¿Nada? ¿Quieren que llore? No, 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 por favor. Tercera pista, escuchamos. Sí. Sí. Pero cuando les diga, van a decir, pero me estás... No puede ser. Pero esta la sabés, esta. No, no la saqué. No, no puede ser. No la saqué, no es mi día. Diego, sí. ¿Noe? No, no. No. ¿Pablito? No. Cuarta pista, les doy el nombre de la canción con otras palabras. Atención. Nunca falté al colegio ni teniendo fiebre. Es por eso que cada vez que la maestra pasaba el liste decía, de Pineda yo siempre contestaba. Presente. ¡Claro! Ahí está. Ya lo he visto. ¿Y de qué película es esta canción? ¿De Tango Feroz? Exactamente. ¿Tango Feroz? Pues es la versión de la película. Claro. La hermosa película. Exactamente, con Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Película que marcó realmente una época en los noventas. Y después hizo la remake, ahora hace muy poco. ¿Ah, viste que la conocías y que no habías nacido? Bueno, no, pero la película, estoy hablando de Tango Feroz. No, la canción sí, obviamente es muy conocida, pero al principio no se me vino. Bueno, te llevas dos segundos para el equipo de la capa, ¿verdad? Vamos, vamos. Y los resultados quedan de esta manera, miren. 21 segundos para el equipo azul, 15 segundos para el equipo naranja. Seguimos avanzando en esta tarde de pasapalabra. Y ahora vamos a jugar un juego que todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas. El horcado. El horcado, muy bien. ICBC Access Banking te ofrece nuevas soluciones para potenciar tu experiencia online. ICBC, sí. Aquí estamos, vamos a jugar a la horcado. Juego que conocen todos muy, pero muy bien. Pero antes les voy a preguntar a Mina, ¿cómo va el club de la mañana por Magazine? Excelente, cambiamos de horario ahora, 11 y media, una hora después. Muy bien, nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho. Una hora que se pasa rapidísimo con Papito. Y Nacho Goano, sí, 11 y media. Tenés unos muy buenos compañeros. No, son excelentes. La verdad que, Nacho, yo no puedo creer, le digo todos los días, ¿qué haces a la mañana? Porque vienen tan arriba. Energía, energía. No, una energía terrible. Vino aquí a competir en el Rosco Especial Famoso. Le fue muy bien a Ignacio Nacho Goano. Es más, ganó ese Rosco. No, pero pasa que es un pie que... Ah, no, lo ganó Fede París. Pero igual es una persona que podés hablar cualquier cosa y todo sabe. O sea, es una persona culta, ¿viste? Esas personas que saben cosas del... Yo no lo sé, pero él algo te va a contar. No, es excelente. Y Pampito también, no, lo más. Los dos son lo más. ¿Con quién vino Nacho Goano? Con Clemente Cancela, ahí está. Con Clemente Cancela. Exactamente. El baile del Rosco fue lo más. El baile del Rosco. No, olvidate, hacía el baile del Rosco. No, no es un personaje. Genial. Y ganó Nacho. Ganó Nacho por una respuesta correcta más que la de Clemente Cancela. Bueno, ¿estás contenta? No, bárbaro. Once y media todos los días, el lunes a viernes, no nos pueden ver, entonces. Felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver. ¿Cuál es la categoría el equipo azul en este ahorcado? Yo les pregunto, ¿qué prefieren, qué eligen? ¿Con qué se sienten más cómodos? A ver. ¿Pasado o futuro? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Alguna preferida? ¿Qué dicen? Yo, futuro. ¿Futuro? Vamos con... Sí, siempre... Vamos, me dice la dama. No, no sé, lo podemos discutir, ¿eh? Pero no, 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 creo que no hace ninguna diferencia, ¿no? Sin ser. Elijan bien la categoría. Bueno, vamos con futuro. ¿Futuro? Dale. ¿Están seguros? No. ¿Les quedó pasado? Todo tiempo pasado fue mejor, claramente. Bien. Futuro. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en ahorrar e invertir en ladrillos. Lo que me van a tener que decir son nueve tipos de inmuebles que podemos comprar con nuestros ahorros. Bueno. ¿Ok? Sí, dale, dale. ¿Vamos? Vamos. Un campito ahí, casi en la frontera de la provincia de Santa Fe. Muy buena tierra la de Iriarte, ¿eh? Ahí está. Atención. Noe, por favor, como siempre tan amable, ¿te puedo pedir una letra? Por supuesto, la A. Está, Noe, otra más. La C. Está. Casa. Seguimos con vos, Noe, otra más. Letra. A. Está. O. Está. E. Está. Terreno. Seguimos con vos, Diego. A. Está. O. Está. L. Está. G. Está. Galpón. Seguimos con vos. A. Está. O. Está. R. No está. ¿Y vos? M. Está. Campo. Muy bien, seguimos con vos y vos. Letra, por favor, genio. A. Está. Otra más. E. No está. Noe. E. No está. O. Está. Letra. E. I. Está. Oficina. Seguimos con vos. A. Está. O. Está. E. Está. R. Está. H. Está. Cochera. Ahí está. Muy bien. Entró. Bien. Seis. Bien. Bueno, por algo es el campeón. El campeón está pensando qué hacer con... Genio. Con lo que gane. Con lo que gane en el pollo de rojo. Muy bien. Felicitaciones. Epicú. Hicieron un video juntos ustedes, ¿no? Sí, sí. Hicimos unos videos de humor muy buenos. Mi actuación, obviamente, es alucinante. Fue el que hicimos para Comedy Central, que salió precioso. Salió genial. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo tienen que ver, Seba? Porque ya que estamos, lo metemos. Eso baja la aplicación en Comedy y lo pueden ver. Pero también lo pueden ver en mi Instagram. En sus redes sociales. Seba Presta OK. Seguime ahí, que hay un montón de videos. Seba Presta OK. Perfecto. Bueno, ¿y cómo va el teatro? Bien, precioso. Todos los jueves, chicos, los espero. Tienen que venir a verme. Yo fui a verme. Ella y yo. Muy bueno. Ella y yo, una comedia muy linda. Estamos en el Metropolitan los jueves, 22 horas. Y en vacaciones de invierno vamos a estar viernes y sábados también. Y fin de semana por medio vamos recorriendo el país. Ahí está muy bien. Felicitaciones. Sí, con Soledad García, que es mi gran compañera y actriz. Y la dirección de Diego Reinhardt. Le mandamos un abrazo también a Dieguito. Y un besazo a Sole, por supuesto. Por supuesto, le mandamos. Bueno, felicitaciones. Pero ahora vamos a lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? El pasado. Exactamente. ¿Te acordás mucho del pasado, Mina? Y fue hace dos días, así que... No. Es verdad. Igual no tiene nada que ver, porque él te dice pasado, pero de repente te dice... Bueno, no mérame los helados que comiste cuando era chiquita, los gustos... Entonces vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que no? Hay muchas reglas. No, yo me adiero la queja de Mina, es verdad. Tiene razón. Que se van a poner las dos juntas acá. No, no, no es un tema de género, es un tema de realidad. Nunca hablé de género, sino de un montón de protestas. Como somos las únicas dos mujeres... No, no. Dije, ¿por qué? Porque ahora se van a unir solo por una queja. Sí. ¿Está bien? Sí. Te lo tenía que decir alguien, Iván, esto. Sí. No podía continuar así. Exacto. ¿Y cómo hago para revertir esto, entonces? Tenés que hacer algo del pasado real. No, no, no. No hoy, otro día. No conseguí eso para otro día. ¿Lo querés? No, otro día. ¿Lo querés? Lo tenés. Porque me van a tener que decir son nueve próceres y héroes argentinos que tienen su estatua en la capital federal. No, mentira, mentira. Es una cosa. Próceres y héroes. Besito para mí. Es mentira. ¿Cómo está? Próceres y... Nueve próceres y héroes argentinos que tienen su estatua en la capital federal. Muy bien. No, es mentira. No es mentira. Sí, dale. Perdón, perdón. Ahora. Ah, ¿viste? Ahora... ¿Se cumplió o no? Miraste la piedra. Sí, no, está bien. Ahora tengo que ser justa esta vez. Gracias. Sucedió. Vamos a jugar. Vamos. Nueve próceres y héroes que tienen su estatua en la capital federal. ¿Vamos? Vamos. Sebas, como siempre te llamaron y porfa. Una letra. La letra A. Está, otra más. La S. No está. E. Está. O. Está. Belgrano. Muy bien, seguimos con vos, Pablo. A. Está, otra más. E. Está, otra más. O. Está, otra más. I. Está. Sarmiento. Seguimos con vos. A. No está. Mina, letra. O. No está. E. Está. M. Está. Mitre. Seguimos con vos. A. Está. S. No está. O. No está. Mina. E. Está. Otra más. M. No está. I. Está, otra más. L. Está. M. No está. Alberti. No era Alberti. A. Vamos con vos, Mina, letra. A. Está. E. Está. M. No está. S. Saavedra. Ahí va, seguimos con vos. E. A. Está. E. No está. L. No está, Mina. A. Esta. Otra más. Ay, gracias a Dios. Se terminó de tiempo, Dios. Este era Juan José Paso. Después teníamos a Moreno, a Castelli y teníamos a Zurdui. Algunos de los próceres héroes argentinos que tienen su estatua en la capital federal. ¿Tenés algo para decirme ahora? No, nada, nada para decir. Mi querida Guillermina. Ay, no, 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 no. Se lo hago a propósito. No, no, no. No, no me llamo así, así que... En el documento figura Mina ahora. Algo me dice. El nombre de reina, ¿sabías, no? Guillermina. Sí. Fue un error de una equivocación de mis padres. Nombre de reina, llévalo con mucha... Me gusta Guillermina. ¿Por qué fue una equivocación? No, no. En realidad mi papá se llama Guillermo y me pusieron Guillermina, pero para diferenciarnos, él siempre fue Guillermina y desde que nací entonces fui Mina. Mina. Así que nunca fue como... Pero te queda eso. Mina también está buenísimo. Mina es lo más, es lo más. Y te queda muy bien Mina. Lo que pasa es que Guillermina es como muy largo. Cuando me dicen Guillermina, ya me fui, ya estoy, ya encaré para otro lado, ya está. Bueno, Mina tiene ningún problema, en el tacho, en cara, y ya. Olvídate, la quilmeña, en Bahía Pateres, ahí en Santa Cruz, sabés lo que es todo, olvidate. El bosque, el bosque. El bosque, dejaba todo en la cancha, olvidate. Bueno, ay, ¿cómo han quedado los resultados? No sé, ni quiero ver. ¿Qué decís, Mina, vos? 45 a 15. No, no, no. Más que eso. No, le fue bien. Vamos a dilucidar. Creo que fue un empate. Los resultados parciales. Ahí está. Bueno. 27 segundos para el equipo azul, 19 segundos para el equipo naranja. Seguimos avanzando en esta tarde de pasapalabra. Sí, aquí en este martes 26 de junio. Bueno, y ahora, atención, ¿eh? Palabras cruzadas. El nuevo cotizador de la caja es mucho más simple. Ingresá en lacaja.com.ar, asegurá tu auto contra todo riesgo y obtené un 30% de descuento por medio año. El nuevo cotizador de la caja es tan simple que cualquiera puede contártelo. Hasta Damián, que está tratando de estacionar por primera vez. Qué piloto, Dami. Ingresá en lacaja.com.ar, asegurá tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja, así de simple. Bueno, aquí estamos en las palabras cruzadas. Va a elegir categoría nuevamente el equipo azul. ¿Cómo estás Felices los Cuatro? Muy bien. Estamos de gira con una comedia divertidísima. Sí. Elenco Bárbaro, con Silvina Escudero, Tamara Bella, Gustavo Conti y Héctor Paso, actorazos. Y se divierte. Y la gente se quiere reír. Sí, los argentinos necesitamos reírnos un poco, así que esta comedia dan la tecla, ¿viste? Porque desde que entras hasta que salís te divertís. Qué buena onda. Te reís, así que qué buena onda. Sí. ¿También vas a producir y dirigir? Sí, ahora el sótano me voy a poner a ensayar y a dirigir esa orita que se trata del primer día de trabajo. Es una comedia también muy linda, que tiene un mensaje muy lindo. Así que estoy con el teatro a full. ¿Y también estás estudiando? Estoy estudiando, estoy estudiando counseling. Counseling, exactamente. Consejería psicológica. Psicológica, sí. Pero desde un enfoque humanista. Y estudias mucho filosofía, sociología, todas cosas que me interesan. Ontología también. Y todo, todo, todo. Y es ayudar al prójimo, ¿no? Teniendo en cuenta el enfoque de la persona. Así que está buenísimo. Bonapestaciones, ¿sí vos? Bueno, gracias. Bueno, muy bien. A ver. Grupo o equipo. ¿Con qué quieres jugar? ¿Equipo azul? Estas son las palabras cruzadas. Palabras. Sí. Equipo me suena a equipo de fútbol y soy pésima, para que lo sepan. Me gustan las hipótesis que van. Te sentís cómodo. El campeón se siente cómodo en equipo. Sí, bueno, le entramos al equipo. Bueno, eso nos tocó el grupo. Pero acá, ¿se comparte así como el horcado? Sí, sí, sí. Es una respuesta cada uno. Ah, bueno, sí, vamos con el equipo. ¿Están seguros? Vamos con el Diego. Vamos con el equipo, azul, obvio. Grupo. Vamos, grupo, vamos. Yo les digo el equipo y ustedes me dicen su jugador emblema. No. No importa. Yo sabía. ¿Eh? No quería ir. ¿De qué cuadro sos? No, no tengo cuadro. ¿Qué es eso? No sé cuál es el... En tu familia no había... Sí, por descendencia tendría que ser de River. Ok. Bueno, ¿y por qué no? Porque no miro fútbol. Ah, ok, perfecto. No, no sé quién es el director técnico de la selección, por ejemplo. El otro día me enteré, ya sé que se apagó el ojo. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero no sabía. ¿Y Marquitos? Y no, tampoco. No, no tiene idea. ¿Ya te acordás el nombre de mi novio? O sea, realmente... Y le decís Marquitos. Tenés como mucha capacidad. Marquitos, digo. Y no me hagas sacar datos que tengo ahí donde... No, no, no. Hay cosas que mejor... Sí, Oliva, olvidate. No lo digas. Siempre un caballero, ante todo. Bueno, ¿vamos? Dale. Les doy el nombre del equipo. Ustedes me dicen su jugador emblema. Noé. ¿Palabras cruzadas? Sí. Vamos. Boca. San... Felipo. No. River. Artime. No. Franciscoli. Ah, es Brasil. Ah, es Brasil. San Filipo. No. Independiente. Ese de arriba. Botino. No. San Lorenzo. San Filipo. Beligrano. Artime. Vélez. Bianchi. Rosario Central. Depoy. New Besson Boys. Martino. Boca. Maradona. River. Francescoli. Racing. Cárdenas. Independiente. Occhini. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Podría verlo. Estás todo en este equipo. Es el campeón. ¡Botino! Me mataste. Me mataste. Casi. Me quedaste con vos y dije, ¡vamos! No. Bueno, muy bien. A ver. A ver. Grupo. Yo les di un grupo musical y me tienen que decir el apodo del cantante. ¡Oh! ¿Qué pasa, Iván? Sí, no, me parece mucho más fácil que... Muy bien. Me parece que hay una leve diferencia. No sé. Un poquito. Eligieron categoría, podría haberse tocado cualquier cosa. No, no, no. El nuestro parece que es más fácil que aquello. No. Sebas. ¿Vamos? Vamos. Ya. Los auténticos decadentes. Vicentico. No. Los fabulosos Cadillacs. Vicentico. Capanga. El mono. No, vamos con Pablo. La palabra. No importa. Los twists. Ah, no. No, pasos palabras. Tambiónica. Chano. Los enanitos verdes. Pino. No. La berizo. Pablo. Pasos palabras. Las pastillas del abuelo. Pasos palabras. La renga. Cuno. No. Los auténticos decadentes, Pablo. Cucho. Muy bien. Capanga. El mono. No, vamos con Pablo. No, pasamos con vos a los twists. No sé, pasos palabras. Los enanitos verdes. Piso. No. La berizo. Marlon. Marlon. No. Las pastillas del abuelo. Piti. Muy bien. La renga. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Este equipo está devastado. No llegué ni a decir los nomes. El mono de Capanga. Mono. Hay que reconocer, bueno. Los twists. Pipo. 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 Chipolati. Pipo Chipolati. Los enanitos verdes. Marciano. Marciano. La berizo. No. Rolo. Rolo. Las pastillas del abuelo, Piti. Y lógicamente la renga. El chizo. El chizo. Exactamente. Yo quiero saber por qué me quité mi dentico. No entendiste. Me confundí. Ah. Me confundí. Yo te me confundí con San Filipo. Por Dios. ¿Cómo puedo decir eso? Cucho. Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahí estemos en pantalla. No. ¡Vamos! ¡Vamos! 23 segundos para el equipo azul, 23 segundos para el equipo garanja y entramos al último juego de la tarde antes del rosco. Y vamos a poner a prueba algo muy importante para todos nosotros. La memoria. La memoria. En ribeiro.com.ar aprovechá los mejores descuentos con Ale Groschky y con tu compra mayor a los 3.000 pesos el envío sin cargo para Sea Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Mirá. Caleroski, caleroski. Hola, minicuotas. Mil ofertas superlibles. Libreiro te va a dar. Celular libre Nokia N1 a 3.599 pesos. Minicuotas Ribeiro. Primero papá. Vamos a jugar a la memoria. Y va a elegir categoría el equipo azul. ¿Cómo va bien, argentino? Bien, muy bien. Seguimos con la gira nacional por todo el país, obviamente. Así que espérenos que... También estamos haciendo muchos festivales. Muy bien. Bueno, ¿con qué quieren jugar? ¿Rosarinos o porteños? Me gustaría cederle la opción al otro equipo. ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Ay! Exacto. Me gusta tu equipo, Diego. Vamos, 20 segundos, pero no fue resultado. Bueno. No, no, no. No, no. Nobles obliga. Es el campeón en todo. Es el campeón en todo. Después de todos los comentarios que habían hablado en la tarde... Igual vamos, vale, palo. Presta, estamos ahí. ¿Rosarinos o porteños? ¿Qué te gusta más? A mí, de verdad, los rosarinos, pero no sé ustedes. No, está bien, sí. De verdad, dice. No acuerdo. Rosarinos, vamos. ¿Estás bueno? No, no, pero... Yo digo, a mí es que me gusta más el rosarino, pero parece que va a ser más fácil los porteños. No te sientas vencido, ni a un vencido. Porteños para el equipo... Ya está, quería hacer unos manchamas al tigre. Levantá un poco, se va. No, no, a tarde negra. Rosarinos. A tarde negra. Pero igual empezamos con ustedes, perdón. Ok, perfecto. Sí, sí, no, no, era cederle la opción y... Gracias, Robert, digo... Era para reírnos en nuestra cara cuando ahora diga algo re fácil, ¿viste? Porteños. ¿Los porteños qué son? Aquellas personas que viven en sus ciudades, ¿dónde hay? Puerto. Puerto. Muy bien. Lo que me van a tener que decir en orden y en secuencia son nueve de las ciudades con los puertos más importantes del mundo. Ok. Ok. ¿Vamos? Dale. Qué mala decisión que tuviste, Dios. Lástima que no lo consultaste en el grupo. Vamos, era una cosa que hice bien. Comenzamos a jugarlo, hacíamos de esta manera de 75 segundos. Noe, ya. Rotterdam. Rotter... Rotterdam. Xangai. Rotterdam, Xangai. Hamburgo. Rotterdam, Xangai, Hamburgo. Panamá. Rotterdam, Xangai, Hamburgo, Panamá. Bremen. Rotterdam, Xangai, Hamburgo, Panamá, Bremen. Santos. Rotterdam, Xangai, Hamburgo, Panamá... Pasapalabra. No es. Rotten... Santos. No. Rotterdam, Shanghái, Hamburgo, Panamá, Santos, Breno. Ah. Uy. Rottendam, Shanghái, Hamburgo, Panamá. Pasapalabra. Rottendam, Hamburgo, Shanghái. Rotterdam, Shanghái, Hamburgo, Panamá, Breno, Santos. Singapur. Rottendam, Shanghái, Hamburgo, Panamá. Me quedo ahí. Me lo voy a cortar este dedo. Singapur. Rotterdam, Shanghái, Hamburgo, Panamá, Santos, Breno. Ah. Era el revés. Rotterdam, Shanghái, Hamburgo, Panamá, Breno, Santos. Puerto Singapur. Después teníamos Guayaquil y Busan. Fáciles los nombres. China, Holanda, Alemania, Brasil. New York, Los Ángeles. Busan en Corea. Puerto fácil. Puerto en Corea. Exactamente. Bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, bien. Seis respuestas correctas. Y vamos ahora con el equipo naranja. Cerca. Rosario siempre estuvo cerca. Lo que me van a tener que decir en orden y en secuencia son nueve músicos o cantantes nacidos en la ciudad de Rosario. Vamos. Vamos. Sebas. Ya. Paes. Paes. Sorokín. Paes Soroki. Baglieto. Paes Soroki Baglieto. Nevia. Paes Sorosky Baglieto Nevia. Barbieri. Paes Soroki Baglieto Nevia Barea. Paes Soroki Baglieto Nevia Barbieri. Garré Páez, Sorosky, Sorosky, Baglieto, Nevia Garré No Páez, Sorosky Pasapalabra Páez, Sorosky, Baglieto, Nevia Pasapalabra Páez, Sorosky Pasapalabra Páez, Sorosky, Baglieto, Nevia Pasapalabra Mina Páez, Soroky, Baglieto, Nevia. Pasa palabra. Páez, Soroky, Baglieto, Nevia. Pasa palabra. Páez, Soroky, Baglieto, Nevia, Barbieri. Pasa palabra. Páez, Soroky, Baglieto, Nevia, Barbieri. ¿Vuelve? ¿Cantaba quién? Garré Buble me salía a mí Garré y les metíamos La Vida, Lila y Goldín Algunos famosos Músicos y cantantes nacidos En la ciudad de Rosario Y por ende Rosarí Gacinos ¿Cómo quedó esto? Todos vamos a respirar profundamente Sobre todo mis queridos amigos El equipo naranja Y el resultado final ante el rosco Queda de esta manera 48 segundos para el equipo azul 28 segundos para el equipo naranja Una diferencia de 14 segundos Y un fuerte aplauso para Ivo Para Minas Para Noé Para Sebas ¿Cómo fue tu debutivo? ¿Bien? Muy bueno ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste? Debutamos en San Miguel Esta obra la hicimos en el verano En las grutas Y bueno La tuvimos que reemplazar a Jimena Capristo Sí A la negra Con el bebé Y no podían hacer la gira los dos Pero la verdad que estoy contentísimo ¿Y tu debut a quien pasa palabra? La verdad que estoy muy contento Pero se lo debemos al campeón Sí La verdad que Gracias Hay que Muy bien Honrar honra Honrar honra Y la verdad que Felicitaciones He tenido la suerte de estar con el campeón Y bueno Bueno viste como son las cosas Esto es así Mina Voy a volver Para Alguna Alguna postilla Alguna cosa que me quieras dejar Antes de despedirte Algo que me quieras decir No ¿Te tengo que decir algo en especial? No 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 Voy a volver para que de verdad Cuando tengas una carta Que diga pasado Futuro No sé Puertas O lo que sea Sea definido a eso No A otra cosa No Palo 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 Yo quiero Me toca el grupo Yo quiero algo que tenga que ver con un grupo No con el El grupo factor de sangre Un grupo de música Bueno Es un grupo también No Bueno Pasa palazo La pasaste bien Excelente como siempre Vamos a venir Sos una genia Sebas No yo no la paso Sebas lo tuyo No no la paso Está devastado ¿Querés utilizar la misma palabra que usaste ayer muchas veces? ¿Cómo? Subcampeón ¿Querés utilizar la palabra que usaste muchas veces? No no ¿Cómo te fue? No la pasé bien chicos Pero la pasé muy bien Voy a volver porque quiero que me vaya mucho mejor Ahí está Bueno les deseo mucha mer en cada uno de sus proyectos personales En el time baby Les deseo lo mejor de todo Y ahora atención 1.180.000 pesos en juego Pablo y Diego juegan a Rosco Vamos Momento de jugar a Rosco Aquí en Pasapalabra Antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Diego como Pablo obtuvieron a lo largo de la tarde Aquí en pantalla los resultados parciales 42 segundos para Diego 28 segundos para Pablo Estos números dan un total de 127 segundos para Diego Y 113 segundos para Pablo Lógicamente con los 85 segundos ¿Qué damos para jugar a Rosco? Ahora sí Vamos a jugar Muy bien Aquí estamos dispuestos a jugar a Rosco Aquí en Pasapalabra Ya tenemos a Pablo y a Diego dispuestos a jugar a esta última y gran instancia final de Pasapalabra Les recuerdo el Pozo de Rosco está en 1.180.000 pesos Y vamos a comenzar jugando con Diego quien obtuvo la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde A ver Diego Ahí tenemos tu Rosco en pantalla Muy bien Estamos en la A A ¿Listo? Listo A Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición Pasapalabra Pablo, a la A ¿Listo? Sí A Perteneciente relativo al Apocalipsis de San Juan Último Libro del Nuevo Testamento Apocalíptico B Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y la formalidad de Superfluas Burocracia C Espacio exterior a la Tierra Pasapalabra Bien ahí con el Pasapalabra Ante la menor duda, Pasapalabra Diego, estamos en la B B Larga B Perteneciente relativo al Norte B B B B B B B B B Pablo, Diego Nos vamos en una pequeña pausa y ya volvemos aquí al Rosco de Pasapalabra con 1.180.000 pesos en juego Ya venimos Aquí estamos nuevamente en el Rosco de Pasapalabra Seguimos jugando con nuestro profe de matemáticas e investigador Pablo, nos vamos a la D ¿Listo? ¿Listo? Sí D D, título del tango con nombre de mujer con música de Mariano Moretz y letra de José María Conturzi Pasapalabra Buena producción ya, eh Cinco respuestas correctas sin errores, bien jugado Pablo Diego, nos vamos a la D Diego, nos vamos a la D Wittman Wittman Y de escasa importancia o relevancia de la D Y de escasa importancia o relevancia Pasapalabra 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 ¿Listo? Listo L L, apellido artístico de la estadounidense, autor de Colmillo Blanco London M, falta de variedad en cualquier cosa Pasapalabra 63 segundos Pablo, eh Sin errores, Diego Nos vamos a la L ¿Listo? Listo L, acción y efecto de licitar Licitación M, dicho de un lapso de tiempo caracterizado por el ajetreo de diversidad apresurada y anormal de caseres Pasapalabra Pablo, con vos nos vamos a la N ¿Listo? Listo N, apellido de extenista nacida en Checoslovaquia y naturalizada estadounidense y ganadora de 18 torneos de Grand Slam Labratilova Contiene Eñe, natural de Salta, ciudad provincia de la Argentina Salteño O, tratamiento para corregir defectos de la dentadura Ortoncia Es ortodoncia, querido Pablo, tengo que tomarte lamentablemente este error, pero todavía tenés 50 segundos en el reloj, ok 10 respuestas correctas No competís por el millón 180 mil pesos, pero sí para volver el día de mañana, ok? Ok, vamos Pablo, vamos profe, que los nodos sigan funcionando y haciendo conexión Diego ¿Vamos? Vamos Estamos en la N N, segundo nombre artístico del director indio de películas como Sexto Sentido, La Aldea y Señales Knight Contiene Eñe, cartera pequeña que se lleva sujeta a la cintura Riñonera O, apellido del atleta afroamericano que en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 ganó 4 medallas doradas teniendo a Hitler como espectador Owens P, deporte que consiste en lanzarse de una pendiente o ser remolcado desde una lancha con un paracaídas rectangular y primamente desplegado con el fin de realizar un descenso controlado Parapente Contiene Q, trozo grande de un material compacto Pasapalabra 11 respuestas correctas, 57 segundos, vamos con Pablo Vamos profe Ok Estamos en la P ¿Listo? Si Profe P, vid y en especial la que está levantada artificialmente y extiende mucho sus vástagos Pasapalabra Diego Estamos en la R ¿Listo? Listo R, superación de un resultado de una posición adversos Pasapalabra Bueno, volvemos con vos Profe, estamos en Contiene Q ¿Listo? Pablo Contiene Q Ataque, amenaza, acción que perturba o inquieta a alguien o le impide realizar sus propósitos Pasapalabra Diego Nos vamos con vos a la S S S S, cada una de las dos orientaciones opuestas de una misma dirección Pasapalabra Pablo Nos vamos a la R ¿Listo? R En el fútbol y otros deportes dar término a una serie de jugadas lanzando el balón hacia la meta contraria Rematar S, situación de un país o región que no alcanza determinados niveles económicos, sociales, culturales, etc. Pasapalabra Ya tenemos 11 respuestas correctas, profe, tranquilo, eh Bien, bien jugado Diego, estamos en la T T ¿Listo? ¿Listo? T, señalar a alguien con alguna nota denigrativa Pasapalabra Pasapalabra Pablo, estamos en la T Contiene U Bien ¿Listo? Listo Contiene U Felino americano de unos 180 centímetros de longitud de color rojizo, leonado uniforme que vive en serranías y llanuras UMA V En los ferrogariles vehículos de viajeros o de mercancías y equipajes Vagón Contiene X Muerto, fallecido Pasapalabra Vamos ahora con Pablo Pablo, estamos en Contiene X ¿Listo? Sí Pablo, Contiene X, cualidad de expresivo Expresividad Contiene Y, persona asistente a un aula no matriculada como alumno Pasapalabra 13 segundos, 14 respuestas correctas Venís jugando bien, Pablo, eh Tranquilo Diego, estamos en Contiene Y ¿Listo? Listo Contiene Y, concavidad o hondura formada en la tierra Pollo Contiene Z, ambientar una escena, un programa, etc. mediante los sonidos adecuados Pasa, pasa para Concluye su primera vuelta al rosco el campeón y ahora vamos con Pablo Pablo, estamos en la Z y en este caso Contiene Z Bueno ¿Vamos? Sí Contiene Z, que no tiene cumplida personalidad para actos civiles o que carece de aptitud legal para algo determinado Pasapalabra Bueno Ahora termina tu primera vuelta al rosco Pablo, felicitaciones Ahora sí, hacer memoria porque si administras bien tu tiempo y las respuestas Lo podés poner en problemas al campeón, ¿ok? Bueno Diego Segunda vuelta ¿Cómo está campeón? Bien, bien Venís jugando por el millón 180 mil pesos Bien ¿Sí? Sí, sí ¿Tranquilo? Motivado, sí Bueno, 30 segundos, 14 respuestas correctas ¿Listo? Listo Alimento, pasapalabra 15 respuestas correctas y esa es la manera de jugar Pablo, vamos a hacer lo mismo Estamos en la C ¿Listo? Sí Pasapalabra Bien metido el pasapalabra Bien metido el pasapalabra Vamos Estamos en la I ¿Listo? Y de casi importancia, horario, avance Significante ejército, pasapalabra 17 respuestas correctas Vamos con Pablo Nos vamos a la G ¿Listo? Sí G Pasapalabra Diego Ah, contiene Q ¿Listo? Listo Contiene Q Bloque R, superación de un resultado de una posición de inversos Pasapalabra 23 segundos 18 respuestas correctas Pablo Nos vamos a contiene J ¿Listo? Sí Contiene J Tire Baja M, falta de variedad en cualquiera Conotonía P, vidi, especial de que está levantada de esta situación de descendencia Parra Contiene Q Ataque a barra Pasapalabra Ay, nos quedamos sin tiempo, Pablo, querido A ver Esta es la contiene Q Ataque, amenaza, acción que perturba o inquieta a alguien o le impide realizar sus propósitos Cuando ponemos a alguien, ¿en qué? Jaque Exactamente, profe Ese es situación de un país Un desarrollo B, corta, sustancia, carasa que se trae la palabra Paselina Contiene Y, persona asistente a un aula, no matriculada como alumno Ah, eh, ¿qué letra era esa? Contiene Y ¿Voyendo? Sí Contiene Z, que no tiene cumplida personalidad para actos civiles que carece de actitud legal para algo determinado Cuando sos Incapaz Exactamente A ver, C, espacio exterior a la tierra Cosmos Sí G, título del tango con nombre de mujer con música de Mariano Mores y letra de José María Conturzi No, esa no la es Garufa No Vos sos un gar... no, no es No, Garufa no Grisel Grisel Exactamente Eh, profe, ¿sabías? el noventa y pico por ciento de las preguntas Sí, lástima el tiempo Lástima el tiempo, eh Pero 17 respuestas correctas en tu primera experiencia en el rosco Y con, eh, no tantos segundos como en cambio Felicitaciones, has jugado muy bien, en serio te digo, eh Gracias, gracias Muy bien, profe, bueno, ahora vamos a ver qué sucede con el campeón Porque el campeón tiene su rosco en pantalla, a ver Ya sos nuevamente campeón de pasapalabra Pero ahora, vamos por el rosco Porque estamos a siete de llevarnos un millón ciento ochenta mil pesos Estamos en la S Sí ¿Listo? Listo S, cada una de las dos orientaciones opuestas Sentido T, señalar a alguien con alguna nota El dar Pasapalabra Nos vamos entonces a Contine Z ¿Listo? Listo Contine Z Ambientar una escena, un programa, etc Musicalizar Pasapalabra Mediante los sonidos adecuados, no la música adecuada Si es sonido, ¿qué es? Pablo A ver Ambientar una escena, un programa, etc Mediante los sonidos adecuados Sonorizar Exactamente, sonorizar, no musicalizar Querido campeón Con lo que te queda de Poneme un pasapalabra Sí Era para pensarla por sonidos Bueno, ¿vamos a terminarlo? Estamos en la C Sí ¿Listo? Listo C C Zona superpuesta, otra u otra con la que forma un todo Pasapalabra Nos vamos a la M M, dicho de un lapso de tiempo caracterizado por el ajetreo, diversidad, apresurado, normal Maratónico ¿Todo es...? Movido Claro Nos vamos a la R ¿Listo? R Exánime C, suena super... Capa Terminado Impresionante Impresionante No, increíble Movido Y sonorizares Y te sobraron 6 segundos Sonorizares Esa es O sea, imaginate Tenía 6 segundos Podrías haber pensado ¿No? Bueno, es un placer que vuelvas mañana Diego, lo sabés Por otro lado, es una verdadera lástima Que no te hayas llevado Estando tan cerca el pozo de Rosco Un fuerte aplauso para Pablo y para Diego Pablo, te vamos a volver a invitar a jugar a Pasapalabra Bueno Ok, lo prometido, siempre hay duda Porque has jugado muy bien Tenías poco tiempo Ok, gracias 17 respuestas correctas Y tuviste una carrera de respuestas correctas Muy interesante Y la sabías la mayoría Sí, sí ¿Qué hubiese pasado si hubieses tenido 18 segundos más o 14 segundos más en el reloj? Bueno, es una hipótesis Vas a volver para poder comprobarlo Bueno, gracias ¿La pasaste bien? Sí, sí ¿Te divertiste? Sí, sí, sí Bueno, un placer tenerte con nosotros ¿Campeón? Ahí En las puertas Felicitaciones en las puertas nuevamente Gracias Gracias Nos vemos mañana miércoles Champion Un placer, Diego Gracias, igualmente Hasta aquí hemos llegado Mañana el Pozo del Rojo En el millón 190 mil pesos Sigan aquí en la pantalla del 13 Y tengan todos y cada uno de ustedes Una muy buena noche Chau, que estén bien Chau, que estén bien Chau, que estén bien Chau, que estén bien Chau